Don Alejo, el mexicano que se enfrentó a todo un comando armado. Historias sobre el conflicto entre el crimen organizado y el ejército mexicano hay muchas para contar. De esas hazañas heroicas por parte del ejército, a sucesos lamentables como la de San Fernando en Tamaulipas. Pero en el video de hoy veremos sobre la hazaña de Don Alejo, el cual no se dejó intimidar ante el crimen y defendería su patrimonio hasta el final. Ya muchos han de conocer su historia, pero hoy igual le quiero dedicar un video. Es un tema que ya quería hablar de hace tiempo, y antes de comenzar, si les gusta el contenido, suscríbanse al canal y dejen su like para que YouTube lo recomienda a más personas. Ahora sí, comencemos. Durante el gobierno de Felipe Calderón, en 2006 empezó uno de los periodos más oscuros en la historia de México, la guerra contra el crimen organizado. Aunque hoy en día sigue, y muy fuerte, el de hace unos años se caracterizó por el terror, producido principalmente por los Zetas, el cártel más maligno que ha existido. El cual se caracterizó por sus atrocidades y muchos crímenes más que no puedo mencionar. Todos los días, el ejército mexicano y demás fuerzas armadas combatían por todo el país a los criminales. La población vivía con miedo, ya que sus grupos delictivos los extorsionaban y les quitaban muchas veces sus propiedades y negocios. Uno de esos sería Alejo Garzatámez, también conocido como Don Alejo, que para 2010 contaba ya con 77 años. Nació en 1933 en Allende, Nuevo León. Pasó su infancia en una de las zonas más boscosas de ese estado, en las montañas de las Cumbres. El padre de Don Alejo poseía un aserradero y junto a sus hermanos, desde joven trabajaron en aserrar y vender la madera. Ellos fundaron en Monterrey su local de madera, El Salto, y ya en su juventud viajó constantemente a los estados de Durango y Parral en Chihuahua para comprar la madera que luego vendían en Monterrey. Fue un buen negocio, y luego la familia abrió otros establecimientos en Montemorelos y Allende. Don Alejo practicó desde niño la cacería y la pesca, que en esos tiempos era muy común en Nuevo León, salir a cazar osos, venados, zorros, jabalíes de montañas, entre otros. Y es que esa experiencia con armas hizo que empezara su colección. Además, adquirió una reputación de ese buen tirador y se especializaba en la caza de palomas, gansos y venados. Esto lo llevó a ser conocido en las zonas donde trabajaba y cazaba. Pero él no es recordado por ser cazador, sino por su hazaña de derrotar al crimen organizado él solo. El 13 de noviembre de 2011, miembros del cártel de los Zetas llegaron a su rancho en Las Trocas y bajaron con armas de pesado calibre que le exigieron el rancho a Don Alejo. Le advirtieron que contaba con 24 horas para abandonar su propiedad. Le querían quitar en un día todo por lo que había trabajado por años. Don Alejo, a sus 77 años, se negó a entregarlo, y al ver esto, los criminales le dijeron que volverían y la tomarían por la fuerza. Pensaron que sería algo fácil, pero no sabían lo que les esperaba. Tras esta amenaza, decidieron reunir a los trabajadores de su rancho y les ordenó que no se presentaran a trabajar al día siguiente, 14 de noviembre. Don Alejo sacó varias armas, fortificó la caza y puso varios fusiles en las ventanas y puertas para disparar las veces que pudieran. Los que vieron la película de Rambo 5 notarán que Rambo igual armó toda la caza donde se enfrentó el solo a los narcotraficantes, donde los acabaría todos, pues algo parecido haría Don Alejo. En la madrugada del 14 de noviembre de 2011, llegaron al rancho los vehículos con los delincuentes, bajaron y se colocaron al frente de la casa. De inmediato comenzaron a disparar una ráfaga de fuego al aire y exclamaron que se apoderían del rancho. Tras esto, Don Alejo solo respondió a balazos también y el grupo armado respondió abriendo fuego. Los criminales aumentaron el ataque y pasaron de las armas largas a las granadas de mano. Esto era increíble, todo un comando contra un adulto mayor pero con armas y a pesar de la diferencia de hombres no podían. Don Alejo disparaba sus armas de todos los lados de la caza y abatió a cuatro criminales. Esto dejó impactado a los Zetas, pues no esperaban que se defendiera de esta manera. Aún así, siguieron disparando, pero no fue suficiente, ya que otros dos hombres fueron heridos de bala. Pero entre todos los disparos y granadas disparadas, lograron acabar con la vida de Don Alejo. Quedaría tirado adentro de la caza, pero se había llevado la vida de cuatro de los criminales. Y a pesar de que habían tomado el rancho y acabado con la vida de él, estos decidieron retirarse derrotados. Tras oír que venían los policías y los soldados a la zona, los elementos de la Armada de México. Arribaron al rancho de Don Alejo, ubicado a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los elementos encontraron la caza principal destrozada por los impactos de bala y las explosiones de granadas. Encontraron en la parte exterior cuatro cadáveres y dos heridos. Pero en el interior de la caza encontraron solo el cuerpo de Don Alejo. Había fallecido de la manera más valiente posible defendiendo su patrimonio. Al investigar el rancho, se reveló que todas las ventanas y puertas se encontraban armadas. Y que por todos los lados habían casquillos de balas. Finalmente se dio a conocer que Don Alejo había diseñado su estrategia para pelear solo. Colocando armas en todas las ventanas y puertas. Lo cual, a pesar de que le costó la vida, logró la victoria ya que los criminales no pudieron tomar su rancho. La noticia causaría conmoción en el país. Pero también un gran respeto por la valentía de este hombre que luchó solo ante un enemigo que era superior en número. Su historia fue tan impactante que se compusieron corridos musicales en su honor. Y muchos hoy en día conocen su hazaña heroica de defender las cosas que te costaron ganar y construir con mucho esfuerzo. Esta fue la historia, hazaña y triste final de Don Alejo. Si te gustó el video y quieres más contenido, suscríbete a mi canal, deja tu like y comparte. Hasta la próxima.